La calle donde tú vives Héctor Gaitán saludándoles amigos Invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas De la palmita a la parroquia Y de la florida hasta puerta parada Historia, leyenda o fantasía Como me lo contaron te lo cuento porque todo cabe en lo posible Hola amigos de la calle donde tú vives Es un gusto estar de nuevo con ustedes Mi nombre es Kim Corpeño El día de hoy nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario Más conocida como el Templo de Santo Domingo Justo en este momento nos encontramos en el Convento de Santo Domingo Luego que el gobierno de los liberales le quitara sus propiedades a los frailes dominicos Esta propiedad funcionó de diferentes maneras Fue la licorera, fue una cárcel, también un hospital y el primer conservatorio de música en Guatemala Luego les devolvieron sus propiedades a los frailes dominicos pero ya desmembrada Ya que sus propiedades llegaban desde donde se encuentra actualmente el Templo de Santo Domingo hasta Ciudad Cayala En esta área funcionó el Colegio Mixto Padre Betanzos fundada por los frailes dominicos Dicen que el colegio funcionó aproximadamente 20 años Un dato muy importante y que no podíamos dejar pasar es la cúpula del Templo de Santo Domingo Que es la única cúpula que se ha mantenido intacta en los templos del Centro Histórico La calle donde tú vives ha realizado varias actividades de leyendas en este lugar Y por supuesto nunca pueden faltar los sucesos paranormales que le han sucedido a varios de nuestros actores Una de nuestras actrices que se encontraba escondida para poder realizar su representación Se topó con la sorpresa de un ente, un espectro a su lado derecho De una manera fantasmal, calavérica Brincó de un susto y salió corriendo Brincó de un espíritu Brincó de un espíritu Amén. 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 Amén.